Hola compañeros, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Ya hace tiempo que no grababa un vídeo y creo que va tocando. Bueno, como veis la perspectiva del aviario ha cambiado totalmente. Ya no estamos en el aviario habitual, aunque ese cuarto donde yo tenía el aviario todavía sigue existiendo. Como veis he comprado una voladera y estáis viendo justo la parte donde tengo a las hembras de rojo mosaico que me he quedado. Veis que hay ocho hembras y estas son todas las hembras que hay ya en mi aviario. Creo que, bueno, tenía que daros una explicación a esto que acabo de hacer. Hace, pues yo creo que hace ya como dos semanas o así que la cosa ha cambiado. Y, pues, qué deciros. La verdad es que no me arrepiento. De momento creo que es lo que tenía que hacer, lo que me pedía el cuerpo. Y como esto es una afición y para mí no es un negocio, aunque haya gente por ahí que sí que lo haya considerado así, para mí no es un negocio. Y los que me conocéis o habéis tratado conmigo sabéis que no lo es, pues bueno, me pedía el cuerpo hacer este cambio. Me pedía el cuerpo hacer este cambio. Algunos, como sabéis, pues hice un vídeo indicando cuáles eran los motivos principales. Ahora no voy a entrar mucho en ese detalle, pero sí que decir que, bueno, simplemente es una mezcla de la situación que vivimos con la situación de la ley animal, que va a venir y que crea bastante incertidumbre. Hice un vídeo al respecto, os invito a verlo. Es un vídeo donde yo hablo de la ley animal y donde, al fin y al cabo, la conclusión que saco es que todavía no hay nada que sea determinante. Es decir, es una ley muy, bueno, imprecisa en ciertos aspectos porque todo depende del listado positivo que se puede generar y que para hacerlo tienen dos años. Entonces, yo creo que aunque la gente dice, bueno, el 29 de septiembre veremos a ver qué pasa, yo creo que el 29 de septiembre no va a cambiar nada. Todo va a seguir igual y vamos a seguir, por tanto, con la misma incertidumbre. Estoy hablando ahora mismo del tema ornitológico. No estoy hablando de gatos, de perros, que esos ya aparecen en el listado positivo y, bueno, esos no se van a regir por la misma manera por la que se va a regir nuestro mundo de la ornitología. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que yo no tengo todavía muchas esperanzas de que esto vaya a continuar, pero yo sí que voy a continuar con mi afición toda la vida. Y cuando esto, ya lo sabéis muchos de vosotros, cuando el gusanillo de la ornitología deportiva se te mete en vena, ya no hay quien te lo saque. Y hay gente que lo deja completamente, otros vuelven y han estado unos años en el dique seco. Hay gente como yo, pues que cambiamos un poco la manera de ver la afición y, bueno, pues reducimos el aviario, como en este caso he hecho yo. Ahora os detallaré un poco más qué es lo que he hecho y cuáles son mis planteamientos o lo que tengo pensado que voy a hacer. Pero, bueno, en ningún caso la verdad es que yo no he tenido problema para sacar nunca pájaros. ¿Por qué? Pues porque no es un negocio y es muy fácil. Sacar pájaros es súper sencillo si no quieres ganar dinero con ellos. O sea, es muy fácil. El día que decidí, por ejemplo, quitarme los Gloucester, yo con los Gloucester, pues venían de muy buen sitio. Y la verdad es que tuve bastantes premios cuando fui a concursos. Yo creo que no ha habido una participación que hice con los Gloucester que no estuviese premiada. ¿Y qué hice con los Gloucester? Pues cuando decidí que los Gloucester ya no iban a continuar en mi aviario, hay gente que lo recordará, pues levanté el teléfono, un amigo... Vaya, no puedo responder. Joder, qué susto. El Siri, ya sabéis. Levanté el teléfono, como decía, bueno, hablé con un amigo y le dije, toma, aquí tienes unos Gloucester muy chulos, si los quieres son tuyos y ya está, y regalo y no hay ningún problema. Esa gente que dice, uy, vamos a tener un problema para sacar los pájaros. Bueno, pues sí, claro, vamos a tener un problema para sacar los pájaros, pero no era mi caso. O sea, a mí lo que me incomoda de la ley animal, y yo no voy a entrar ya más en polémica, es que nos prohíban cada vez más las cosas, que nos quiten libertades. Y sí, hay gente que te dice que ellos prefieren que esto no es importante, que prefieren sanidad y educación. Bueno, pues no entraré en polémica, pero yo lo prefiero todo y prefiero total libertad. No quiero que... Creo que no es incompatible una cosa con la otra. No hacemos daño a nadie y, bueno, creo que el que nos hayan quitado en cierta manera nuestra afición o nos lo pongan más difícil, pues es un inconveniente que a mí, por lo menos, pues me lo parece. Y eso ha motivado que, bueno, junto con mi trabajo, que sabéis que también últimamente me estaba costando mucho mantener todo lo que tenía, pues bueno, hemos hecho un cambio. ¿Qué cambio he hecho? Bueno, otro día os enseñaré los machos. Me he quedado con cuatro machos reproductores que me gustan muchísimo. En concreto, en esos machos, tengo tres líneas de trabajo que estaba haciendo, ¿vale? Hay dos machos de la misma línea y otros dos que son de otras líneas diferentes. Y luego, en cuanto a las hembras, todas son nuevas de este año y me he quedado con ocho hembras, ¿vale? Así es como funciona. Esto es lo que me voy a quedar. Y luego tengo, por otro lado, siete machos que todavía están en el cuarto. Ya os los enseñaré en un próximo vídeo. Todavía están en el cuarto donde yo mantenía el aviario. Y esos siete machos van a ir a concurso. Van a ir a concurso junto con estas ocho hembras que tengo aquí. Voy a ir a un concurso donde, bueno, pues admiten tanto machos línea macho como hembra línea macho en rojo mosaico. Y los voy a presentar los quince pájaros. Una vez termine el concurso, una vez termine el concurso, los siete machos... Bueno, puede que quizá me quede con uno de los siete que van a concursar, que le tengo echado el ojo y me he encaprichado. Pero la idea es que, en principio, los siete se van a ir fuera y de las ocho hembras, un par de ellas se irán fuera. Me quedaré con seis hembras y cuatro machos. Un total de diez pajaritos. ¿Para qué? Bueno, mi intención es criar con cuatro parejas. Tengo dos jaulas de metro desmontables. Las jaulas de metro las montaré en este patio que estáis viendo. Esta voladera está en un patio que yo tengo. Entonces, bueno, pues montaré esas dos jaulitas, criaré con mis cuatro parejitas, lo que saque, concursaré con ello lo que pueda, lo que no, pues lo utilizaré de reproductores o lo regalaré. Y luego los que concurse, pues lo mismo. Y ya está. Iré renovando, evidentemente, estos pájaros con los que yo voy a criar siempre con cuatro parejas para matar un poco el gusanillo y se acabó. ¿Vale? Bueno, lo de matar el gusanillo, por favor, que nadie se ofenda, es en sentido figurado. A ver si nos va a venir ahora una limadista y nos va a poner 20.000 euros de multa por lo de matar el gusanillo. Que cuidado cómo están las cosas, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, pues eso. En definitiva, esa es mi intención. Ese es mi nuevo concepto. Es verdad que ya llevo, como os he dicho, unos cuantos días, semanas, así. Me he decidido ahora por grabar el vídeo. Se vive... La verdad es que estoy viviendo la canaricultura de una manera diferente, mucho más relajada. Me he apuntado a concursos igual que lo hacía... O a concurso, en concreto. Igual que lo hacía otros años. A lo mejor ya no me planteo posibilidad de nacional. Aunque sí iré a verlo, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que estoy viviendo bastante. Veo a los pájaros más, porque los tengo en el patio. Estoy contento porque ellos están al aire libre, que era la cosa que a mí siempre me preocupaba de mi aviario. Que estaba en un sitio, en un cuarto cerrado, como vosotros ya sabéis, los que me seguís hace tiempo. A mí la verdad es que esto me gusta, porque ya os digo, veo que ellos ahora ven el aire, tienen luz natural. Ahorro de luz, por cierto, que eso también hay que decirlo. Ahorro de luz muy importante. Ya no tenemos equipo de ozono aquí, no tenemos luces artificiales. Todo va con la luz del día, aire de la calle. Bueno, pues la verdad es que está muy bien, ¿vale? Siguen con su pienso. Como veis, tienen un comedero de pienso las hembras y un bebedero de agua. No tienen nada más. Yo les voy poniendo verdura, fruta, eso lo hacía antes y lo hago también ahora, no ha cambiado nada. Y bueno, pues poco más, ¿vale? Es un, como digo, un concepto diferente. También pienso que ahora puedo hacer vídeos ayudando un poco también a la gente que tiene canarios en casa, pero que tampoco tiene un aviario como el que yo tenía o el que tenéis muchos de vosotros, sino que tiene un aviario más pequeñito o lo tiene en la terraza de su casa. Cosas que a mí antes me comentaban que yo no me lo podía plantear porque mi situación era diferente. Mi época de cría, como sabéis, era diferente. Mi alimentación era diferente. Ahora quizás a lo mejor le tengo que meter más calorías a la alimentación. Tengo que criar cuando de verdad el tiempo lo pida. No sé, la muda es diferente. La preparación para la cría también lo va a ser. Hay muchas cosas que por supuesto van a cambiar y que yo voy a tratar de hacer vídeos para plantear un poco cómo llevo ahora la situación en el aviario y qué es lo que voy haciendo en cada época del año, ¿vale? O sea que yo voy a seguir haciendo vídeos o por lo menos mientras me apetezca. Esa es mi intención. Así lo voy a hacer. Gracias a Dios. Tampoco necesito los ingresos del canal para nada. Joder, qué susto otra vez el puñetero reloj. Pues ya sabéis esto cómo funciona. El Siri puñetero siempre dando por saco. Y bueno, pues ya os digo, seguiré por aquí, ¿vale? Así es que nada, compañeros. Me parece que os debía una explicación. Y bueno, pues por cierto, las jaulas Terenciani están todas fuera. En el momento que decidí quitarlas fue una decisión muy dura, la verdad. Pero en el momento que decidí quitarlas en cuestión de horas estaban ya colocadas. Y los pajarillos también. Así es que el resto de pájaros me refiero, ¿vale? Así es que, bueno, pues nada. En el próximo vídeo os voy a enseñar mis pájaros de concurso para que echéis un ojo. Y os hablaré de cómo los preparo yo para concursos. Y a qué concursos me apunto, qué plataformas sigo, etcétera. ¿Vale? Venga, un abrazo compañeros. Chao. Chao.